buenas tardes mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas de petén estamos compartiéndoles un nuevo vídeo ya estamos preparando lo que es la semilla de maíz amarillo para ir a sembrarla un día de esto un consejo para todos los ganaderos y agricultores del departamento del petén y los diferentes países que miran mi canal es recomendable siempre sembrar lo que es el maíz amarillo en este caso nosotros aquí estamos seleccionando la semilla para sembrar una manzana ahora debido al maíz que el maíz amarillo tiene propiedades nutritivas para tiene más propiedades nutritivas y es un buen alimento para para preparar las dietas para el ganado en este caso también para hacer un silo efectivo y rico en nutrientes entonces aquí estamos en el proceso de selección de la siembra del maíz amarillo ya que ya tenemos lista la tierra para la siembra de la misma manera también agradecemos al ministerio de agricultura ganadería y alimentación maga que ha apoyado con lo que es semilla de frijol un apoyo a todos los agricultores de aquí el departamento del petembre en este caso el municipio melchor de mencos un día de estos tuvimos un acercamiento en el alcalde municipal don luis amado llanes que también está gestionando para el apoyo de los agricultores de aquí el de nuestro municipio ahora entonces un saludo para todos los agricultores y ganaderos y todas las personas que miran mis vídeos es recomendable aconsejable que ustedes se preparen una su manzana de terreno y siembren maíz amarillo para que tengan un silo de calidad para que su ganado tenga una alimentación y de la misma manera si alimentamos el ganado con silo si preparamos algún tipo de alimento una dieta vamos a tener más ganancias y se nos va a hacer más fácil engordar las vacas y mantenerlas entonces un saludo para todos mis amigos bendiciones para cada uno y aquí estamos compartiéndoles un nuevo vídeo estamos ya preparando la semilla de maízito amarillo y aquí tenemos la semilla certificada de frijol variedad dicta ligero peso de 25 libras ya lista para la siembra entonces aquí estamos compartiéndoles un nuevo vídeo vamos a sembrar lo que es maíz amarillo y también frijolito para para el sustento diario y agradeciendo al ministerio de agricultura ganadería que nos está apoyando aquí con la semilla de lo que es el frijol ligero ahora este frijol es muy bueno porque no es del frijol híbrido sólo lo utiliza una vez y ya no se puede volver a sembrar en este caso este frijol nos va a servir en la siguiente siembra tener la semilla para una semilla de calidad y poder este sacar más frijol también aquí tenemos el maízito amarillo está mi hermano echándolo al costal este maíz amarillo va a ser molido para eventualmente utilizarlo en alguna dieta verdad para poder alimentar el ganado esto aquí se está levantando aquí tenemos ya la cosecha miren mis amigos no les había compartido un vídeo en estos días porque estábamos en lo que es la tapizca verdad mis amigos y miren qué bendición gracias a dios salieron ahí unos unos cuantos sacos para el sustento de aquí en la casa y para seguir trabajando entonces pero mi consejo es para cada uno de ustedes mis amigos que siempre me siguen y gracias por el apoyo a mi canal que siembren su maízito amarillo para que tengan ahí para sus hilos entonces es un gustazo compartirles en esta tarde entonces aquí les comparte este nuevo vídeo mis amigos estar pendiente porque vamos a estarle compartiendo siempre vídeos relacionados con la ganadería y algunos pastos que también son muy importante que usted como ganadero tenga el conocimiento y que lo tenga en su rancho en su parcela verdad